En diciembre del 2019, el arqueólogo y estudioso de la cultura Sechín, Dr. Peter Fuchs, de la Universidad Libre de Berlín, y Jorge Sánchez, miembro del Fondo Editorial para la Promoción de la Ciencia, la cultura y la educación lograron registrar por primera vez en una sesión fotográfica nocturna detalles jamás captados de los grabados de los guerreros de la gran muralla del Templo de Sechín en Perú. Este es el Templo de los Guerreros de Sechín, uno de los más importantes complejos arquitectónicos del antiguo Perú. Con 5 hectáreas de extensión, el recinto descubierto por el arqueólogo peruano Julio Cetello en 1937, se ubica en el pueblo de Cazma, en la región de Ancas, a ocho horas por carretera de la capital del Perú. Esculpidas hace 4.000 años, las estelas de Sechín no solo constituyen la obra artística en piedra, más enigmática y monumental de su tiempo en toda América, sino el inicio del arte escultórico como tal en todo el continente. Grabadas muchos de ellas en bloques de piedra de media tonelada, fueron levantadas mil años antes de que se construyese Chavín de Huántar, considerada hasta entonces la matriz de las esculturas precolombinas en el Perú. El volumen de cada una de ellas tiene aproximadamente un tercio del ancho de cada escultura, llegando a medir a algunas de ellas hasta 4 metros de altura, como la que aparece en esta escena. Todos los personajes tienen un particular sello estilístico iconográfico. Presentados de perfil, representan según el Dr. Fuchs, sacerdotes o dignatarios de una élite de la región. Visten taparrabos, cascos de forma trapezoidal con tres recuadros grabados, de cuyas cabezas nacen lo que aparenta ser una cabellera dividida en tres gajos. El rostro de todos ellos es atravesado por una franja que induce a pensar en un grabado facial o en la atadura del casco que porta. Por la imagen de las piernas caminan en posición erguida, sosteniendo entre sus manos una suerte de arma o cetro de mando en forma de L que lleva incisa una franja diagonal con dos o tres recuadros. La pieza, en su parte inferior, tiene un acabado circular con cuatro recuadros. Son 20 los dignatarios presentes en la muralla de 4 metros de alto que rodean toda la manzana del templo de Sechin, compuesta en total por 324 monolitos que se intercalan con litos grabados que representan partes seccionadas de la anatomía del cuerpo humano, tal como cabezas, extremidades y órganos internos como el estómago o el corazón, graficados con un marcado realismo, demostrando de esta manera no solo el conocimiento sobre morfología orgánica, sino una espectacular pericia en el arte del petro grabado. La iconografía lítica de Sechin no presenta registros de contacto violento entre las imágenes de los personajes y los cuerpos y órganos seccionados que induzca a pensar de forma directa en la recreación de un rito sacrificial como en la iconografía Moche. A modo de una gran marcha procesional, los guerreros parten desde la zona sur del recinto de un portal vigilado por dos guerreros, dividiéndose luego en dos grupos de 10, uno hacia el este y el otro hacia el oeste. Respectivamente circulan por cuatro calles de 51 metros de longitud para luego ingresar por el pórtico norte del edificio donde son recibidos por dos filas de escaleras que los dirigen hacia el interior del centro ceremonial. Delante de ellos aparecen estos estandartes ubicados en el pórtico de ingreso de la fachada norte donde los personajes hacen su ingreso. ¿Qué impulsó a los Sechin a construir un lugar como este? ¿Fue un lugar de sacrificios como afirman muchos arqueólogos? ¿O solo fue un centro ceremonial que recrea simbólicamente un ritual sacrificial? Para los doctores Peter Fuchs, Renate Patschke y Jesús Piriseño Rosario, arqueólogos e investigadores sobre la cultura Sechin, el significado de los grabados correspondería a transmitir ciertos aspectos de la memoria cultural tratando de establecer un ritual y canonizarlo a través del arte lítico. Un ritual recurrente, encabezado por dignatarios caminantes que parecen ser representativos de la élite de la región. De este modo, puede decirse que los motivos de las paredes de Cerro Sechin incluyen el autorretrato más temprano de una élite dominante en los Andes centrales para transmitir ciertos aspectos de la memoria cultural. Se trata de establecer un ritual y canonizarlo a través del arte lítico. El gran templo de Ezechín fue un espacio sagrado que tuvo una larga secuencia constructiva iniciada el segundo milenio antes de Cristo hasta que en el año 1500 antes de nuestra era fue sepultado hasta su descubrimiento en 1937 por el arqueólogo peruano Julio C. Tello. El gran templo de Ezechín La verdad no hizo este objeto constant yatroid. El gran templo de Ezechín